¿Y qué? ¿Cuánto vale ese billetito? 100 pesos Es lo que vale su billete, don Ramón 100 pesos Un billete Este vale 2 pejos Porque es del peje, pues 2 pejos, nada más 2 pejos 1000 pesos Hugo Sánchez Si hubiera ganado el mundial Hubieran sido 1000 dólares Ja 50 pesos Del chavo, chavito Este de 20 pesos El chicharito 20 pesito no le hace honor Ah, este sí 500 Más o menos, 500 está bien Por el chicharito Si lo vale 900 pesos De este mejor ni hablo No me vayan a censurar Tú sabes, guay Me pueden censurar mi canal 50 pesitos Otro muy devaluado Para el grande El divo de Juárez Merece algo Así Y mucho más 500 Tal vez 1000 dólares Porque es el divo de Juárez El gran Juan Gabriel 100 pesos Lady 100 pesos Vaya que si le gusta Mucho este billete A esta borrada Digo A esta guapa Lady 100 pesos Y Por último Y el más raro De todos los billetes 25 pejos Pues 25 pejos quests A esta guapa آ Gracias.